Y legisladores de la bancada de Pachacuti que presentaron otro pedido de juicio político en contra del contralor general Pablo Sely. En la solicitud incluyeron a Valentina Zárate, quien reemplazó a Sely cuando fue detenido y luego renunció a su cargo de subcontralora. Son 32 mil fojas que contienen, entre otras cosas, todo lo relacionado al denominado caso Las Torres. Los expedientes fueron entregados al secretario de la Asamblea Nacional y con ello quedó en firme el segundo pedido de juicio político contra Pablo Sely. Vamos a lograr demostrar con estas pruebas que ellos han incumplido sus funciones y no tienen probidad notoria. La novedad está en que ahora este segundo pedido de juicio político vincula también a la contralora subrogante Valentina Zárate, quien reemplazó a Sely por unos días. La fiscalía le ha iniciado una indagación previa por subrogación de funciones en causa más que suficiente para hacer llamada juicio política. Van a venir otros juicios, no solo estos dos. Más allá de estos dos juicios políticos, en el Parlamento se preguntan qué pasará después si Sely es destituido. ¿Cómo escoger de inmediato a su sucesor? Hay un vacío legal, por eso quieren emitir una consulta a la Corte Constitucional. Incluso hablan de tramitar una ley interpretativa. Sobre el hecho de nombrar un contralor temporal, porque el Consejo de Participación Ciudadana actual no tiene las mismas funciones o las mismas competencias que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. El problema es que todos hablan de esa consulta a la Corte Constitucional, pero nadie quiere hacerse cargo de eso. Este es un tema netamente que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. En lo que la mayoría coincide es en que antes de tramitar una ley interpretativa, que permitiría elegir de inmediato al reemplazo de Pablo Sely, si se concreta su salida, es necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que apunta a eliminar el blindaje que existe sobre las decisiones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Cristian Hidalgo, TC Televisión.